Dios te bendiga ricamente esta tarde. Adoramos el nombre del Señor y agradecemos su misericordia y favor. Siempre es un privilegio poder estar en este altar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por conectar con nosotros esta tarde. Le bendecimos en el nombre de Jesús, no importa desde donde nos esté viendo, desde donde se conecta con nosotros. Esto es fe inquebrantable y me gozo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias. Si está hoy por primera vez con nosotros, bienvenido a este altar de cada sábado. Y si ya ha estado con nosotros, gracias por estar otra vez ahí. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, Dios. Así que tome su Biblia, invite a alguien más para que sea parte de esta transmisión esta tarde. Vamos a orar y pedimos al Espíritu Santo que sea con nosotros en el día de hoy. Padre, gracias te damos. Aleluya. Amado Espíritu Santo, bienvenido a este altar. Oramos que cada persona que va a recibir esta palabra en la tarde de hoy sea edificada, sea bendecida. Abre los cielos a favor de cada oyente, Señor. Quita todo lo que impide que tu palabra llegue a los corazones en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y oramos, aleluya, que tú traes bendición abundante a cada vida, a cada persona en este lugar. Aleluya. Yo creo que este no será un tiempo más, sino que como cada sábado hay alguien que es edificado, hay alguien que es bendecido. Nuestras fuerzas son renovadas y yo oro especialmente en el día de hoy para que nos aferremos a tu palabra, nos aferremos a tu promesa, para que hablemos de ti con denuedo, sabiendo, Señor, que lo que has hecho a nuestro favor es grande. Aleluya. Es maravilloso. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Pascua. Estamos en víspera o en medio de una celebración, que sea usted cristiano o no, tiene conocimiento de ella. Nos adentramos a lo que es conocido como la Semana Santa. Algunos le dicen la Semana Mayor. Algunos celebran con sentido. Dios te bendiga, Clariver. Algunos lo celebran con un gran significado. Otros sencillamente toman esta fecha como una oportunidad para visitar la familia, para ir a los ríos y playas, para otros hacen cosas realmente muy contraria a lo que pudiera significar esta esta semana. Y algo que nosotros tenemos como principio es que no hay una Semana Santa. Para nosotros hay una vida santa, hay una celebración continua, hay un motivo de todos los días, de todas las horas, de todo el tiempo para celebrar a Cristo. Aleluya. Así que yo quiero que hoy usted se conecte con nosotros en esta palabra y que pueda celebrar de manera correcta esta fecha, no porque alguien la señaló y dijo esto es Semana Santa, sino porque usted entienda el significado, el motivo, el móvil. ¿Quién es el centro de esta celebración? Si es que usted la celebra o no. Vamos a estar basándonos en esta palabra, Pascua. Pascua. Alguien habla acerca de la Pascua en este tiempo y hablar de Pascua para nosotros los cristianos en este contexto es hablar acerca de Jesucristo, hablar acerca del sacrificio de sacrificio de Cristo. Para nosotros tiene un gran significado porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la libertad de la opresión del pecado. Hay algo que usted tiene que abrazar en la tarde de hoy, tiene que decirlo, tiene que sentirlo en su corazón. Yo no soy esclavo del pecado, yo no soy esclavo de la muerte, la muerte nos enseñorea más de mí, el pecado no me doblega, no me domina porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y vamos a irnos un poquito al Antiguo Testamento donde se habla de Pascua por primera vez y hablamos de eso en Éxodo. Éxodo capítulo 12. Dios bendiga a los que siguen conectándose. Dios te bendiga, Carolyn, de manera especial. Miren, hablamos acerca de Cristo como nuestra Pascua. Jesucristo es mi Pascua. No es un sacrificio por el que tengo que llorar ahora. La Pascua, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la Semana Santa, lo que usted quiera decir acerca de esto, no es un motivo para llorar, para afligirme, para entristecerme, para angustiarme. No. Hoy estamos celebrando la vida porque fuimos librados de la condenación del pecado, fuimos librados de la muerte, fuimos librados de la culpa gracias al sacrificio de Cristo. Y esto lo vamos a estar viendo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a estar viendo esta interesante lectura bíblica. Vamos a estar viendo, solamente voy a leer algunos versículos del capítulo 12. Busque Éxodo capítulo 12. Y si lo ha buscado, verá que el encabezado de esta lectura bíblica, en la mayoría de las Biblias o versiones, dice la Pascua. La Pascua. ¿En qué consistía la Pascua? ¿Qué significa esta fiesta, esta celebración que tiene su origen en el pueblo de Israel? En el pueblo judío. Leemos los primeros versículos del capítulo 12 de Éxodo. Interesante lo que ocurre aquí. Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia. No olvide esta palabra, un cordero por familia. De los padres de un cordero por familia. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán según el número de las personas conforme al, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Voy a seguir leyendo y me gustaría que usted lo pueda leer también. El animal será sin defecto. Característica de este cordero, de este animal que Dios le está diciendo que deben tomar. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14. Lo tomaban el día 10 y lo guardaban hasta el día 14. Cuatro días debían guardar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, el que lo ha de comer. Y aquella noche, versículo 8, comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Repito este versículo. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo leyendo. Versículo 11. Y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua. Aleluya. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré y me detengo en este versículo 12 porque es la parte central de lo que quiero que usted entienda y haga a otros entender en esta tarde. Versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Escuche esto. A todo primogénito, tanto israelitas como judíos, todo el que vivía en Egipto estaba sentenciado a muerte ese día. Dice, y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice Jehová. Y la sangre os será por señar en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. En memoria. Aleluya. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Voy a hacer un poquito de historia. El pueblo de Israel que se forma como una promesa de Dios al patriarca Abraham. Dios llama a Abraham y le dice, mira, te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande desde el capítulo 12 de Génesis. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Dondequiera que vayas serás de bendición. Te voy a multiplicar en gran manera. Dios llama a Abraham cuando Abraham no tiene hijos. Pero para que se cumpla la promesa le da un hijo que se llama Isaac. Antes de que Isaac naciera, Dios le había dicho a Abraham, mira, tu nación, tu descendencia va a ser grande, va a ser grande, en gran manera. Pero ten por cierto, Abraham, que esa nación va a estar siendo oprimida. Va a estar bajo opresión durante cuatrocientos años. Dios no le dice a Abraham dónde va a estar oprimida. Quién la va a oprimir. Pero le dice, esa nación va a pasar por un proceso de opresión durante cuatrocientos años. Pero la voy a sacar de esa opresión con mano poderosa, Abraham. Mira, la nación que se levanta en contra de tu descendencia va a tener que vérsela conmigo, le dice Dios a Abraham. Le dice, te voy a bendecir, Abraham, pero tu pueblo va a estar oprimido. Y esta palabra que Dios le dice a Abraham, viene a tener cumplimiento muchos años después a través de José, que llega a Egipto. Es una larga historia. Dios permite que José llegue a Egipto. José, hijo de Jacob, nieto de Abraham, llega a Egipto y en él empieza a cumplirse una promesa. Llegan los israelitas a vivir en Egipto. Dios bendice a los israelitas en Egipto. Dios le da gracia en aquella nación. Dios permite que ellos se multipliquen y estando en aquella nación viene la opresión. Muere José y Dios entonces va a dar cumplimiento. Y repito esa palabra, Dios da cumplimiento a lo que le había dicho Abraham. No paraón, no Satanás, no el enemigo. Dios está cumpliendo lo que le había dicho Abraham. Dios le dice a Abraham, te van, tu nación va a ser expuesta a una gran opresión, pero yo estoy en absoluto conocimiento de que eso va a pasar. Se levanta un faraón que no conoce a José, que no sabe el origen de estos hebreos y dice, hay que ponerlo bajo esclavitud. Y están allí esclavos durante cuatrocientos años. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 que el pueblo comenzó a aclamar. Han pasado cientos de años y el pueblo todavía recuerda que Dios le había dicho que iba a sacarlo de esa nación, que le iba a dar libertad, que los iba a hacer una nación libre y bendecida y que ellos regresarían a Canaán de donde habían salido cuando estaba José como gobernador en Egipto. Dios le había dado esta promesa al pueblo. Dios le había dado esta promesa a Abraham. Y aquí en Éxodo capítulo 2, dice la Biblia que el pueblo comenzó a aclamar a Dios y que Dios escuchó la oración del pueblo. A respuesta de este clamor, la Biblia dice que empezó Dios a castigar a la nación de Egipto. Y comienza a enviar una serie de plagas. Plagas que los hebreos, los israelitas, los descendientes de Abraham no fueron tocados con esta plaga. Cuando en Egipto las aguas se convirtieron en sangre, en el lugar donde estaban los israelitas no había agua contaminada. Cuando llegó la plaga de las langostas, en el lugar donde estaban los israelitas, allí no había plaga de langosta. Cuando llega la plaga de la muerte de los animales, el ganado de los israelitas permanecía intacto. Había una orden, había un mandato de Dios que ese pueblo de Egipto tenía que ver que los israelitas estaban viviendo bajo una promesa. Aleluya. Los israelitas tenían padre, los israelitas tenían a alguien que estaba para defenderlo y la hora del cumplimiento de aquella promesa había llegado. Pero ¿por qué estoy relacionando esto con la Pascua? La última plaga que se presenta en Egipto, en consecuencia de lo que estaba pasando allí, los egipcios habían oprimido a Israel. Los egipcios habían hecho con ellos lo que querían, los tenían como esclavos. Ellos claman, llegan las plagas, una plaga viene y una plaga se va, pero el faraón no cede hasta que llega la última plaga, que es una evidencia, una tipología, una representación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y de antemano le digo que este tema lo vamos a continuar la próxima semana. En esta ocasión ha pasado ya nueve plagas, Egipto está devastado, hay una situación muy, muy crítica en todo este pueblo, pero ellos no ceden. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, Moisés, faraón no va a ceder. Hay una última plaga y es la muerte de los primogénitos. Y hay un decreto de parte de Dios sobre todo el territorio de Egipto donde están incluidos los hijos de Israel, los descendientes de Abraham, los que habían provocado el que Dios viniera en su defensa en un clamor, pero ellos no se libraban de esta condena. Solo había una manera de librarse de ello y Dios le dice en el capítulo 12 de Éxodo, van a tomar un animalito, un corderito y lo van a inmolar, van a sacrificar este corderito y van a tomar la sangre de este cordero y van a colocar de esa sangre en todo el derredor de la puerta de la entrada, en los cinteles, en los postes de la puerta de la entrada de la casa. Aleluya. Y Dios le dice, mira, cuando llegue el ángel de la muerte, va a venir la visitación de la muerte, la orden se va a cumplir, en la noche llegará y va a visitar cada casa que hay en este territorio. Viene un lamento terrible, cuánto llanto, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, viene muerte para toda la casa, pero donde está la sangre del cordero, allí no va a penetrar la muerte. Esa fue una noche que no pudieron olvidar jamás. La Biblia habla de que cuando se cumplió esta palabra, el llanto era impresionante, todos lloraban, había muerte desde el más sencillo hasta la casa del mismo faraón. Había muerto el hijo primogénito del faraón, el hijo del faraón murió, murieron los animales primogénitos, murió mucha gente, en cada casa había llanto y lamento, pero los que obedecieron, los hijos de Israel que obedecieron y dijeron, vamos a colocar en nuestra casa la sangre de este corderito, y usted lo puede leer, la verdad, puede analizarlo tranquilamente en casa. Como ellos toman este cordero y cumplen una serie de requisitos, toman la sangre de ese animalito y colocan esta sangre en los dinteles, llega la muerte a la medianoche, empieza el lamento, pero donde estaban los que habían obedecido. La Biblia dice que allí no había llanto ni lamento. Hoy nosotros celebramos a Cristo como el cordero pascual. Hoy nosotros decimos lo que decía Juan, Juan decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la verdad quiero resumirte esto diciéndote una cosa, de la misma manera que esta gente toma esta sangre que era símbolo de lo que Cristo iba a ser más adelante y fueron librados de la muerte, así el Señor te libra de la muerte eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, lo que trae la separación del ser humano, del hombre de Dios, es la muerte. Pero cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando abraza esa sangre preciosa derramada en la cruz el que el barrio, la muerte tiene que huir de tu casa. Aleluya. La muerte no se puede quedar en tu lugar. Aleluya. Y no estoy hablando de una muerte física, no. La muerte física no es eterna. La muerte física no es para siempre. La muerte física no es el final. Hay una muerte espiritual que todos nosotros debemos conocer de ella. Y a esa muerte es que está diciendo la palabra que Dios te está librando de ella cuando tú dices Cristo bienvenido a mi vida. Yo acepto el sacrificio de Cristo. Yo acepto que la sangre de Cristo fue derramada para mi salvación. Los hebreos, los judíos celebran la Pascua como nosotros en cada nación celebramos la independencia de nuestra nación. República Dominicana, 27 de febrero, celebramos la independencia de la República Dominicana. Nos celebramos como una nación libre y soberana, independiente. Los judíos celebran la Pascua como una, una, haciendo memoria de ese día glorioso que Dios le sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Oh, gloria al nombre del Señor. Señor, no voy a tardarme mucho. Solo quiero decirte en esta hora, estamos celebrando la Pascua. Estamos celebrando la libertad en Cristo. Estamos celebrando que Él nos hizo libre de la atadura del pecado. Estamos celebrando que hay un marco y un cerco de protección sobre nuestra vida. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hoy yo quiero que tú entiendas el significado de la Pascua. Cuando celebramos la Pascua, celebramos libertad. Cuando celebramos a Cristo, celebramos libertad. Oh, gloria al Señor. Celebrar la Pascua es que el pecado no se va a enseñorear de ti. Celebrar la Pascua es decir que ese vicio que te ata ya no te va a atar más. Que esos espíritus malignos que te oprimen, te doblegan, te hacen sentir mal, ya no pueden contigo porque la sangre de Cristo guarda tu vida. La sangre de Cristo guarda tu casa. De la misma manera que el pueblo de Israel celebra la Pascua, para nosotros este tiempo tiene un gran significado. Por eso no nos limitamos a una semana. No hay una semana santa. Hay una vida santa. No hay una semana de celebración a Cristo. Hay una vida de celebración. Celebro a Cristo cada vez que entiendo que el pecado no me puede doblegar. Celebro a Cristo cada vez que entiendo que la sangre de Cristo me libra de todo mal. Celebro a Cristo en mi vida. Celebro a Cristo cuando yo entiendo que dependo de él para susistir, para vivir. Oh, gloria a Dios. Yo no sé qué te lleva a ti a celebrar esta fecha, pero tiene que ser Cristo. Aleluya. Tiene que ser el cordero inmolado que se entregó. Hay una serie de explicaciones que da el mismo Dios a Moisés y a Aarón cuando le está diciendo sobre la Pascua cómo debía ser el corderito. Cómo debían ser las cualidades de este animalito macho de un año sin defecto. Debía ser examinado durante cuatro días. Debía ser limpio, perfecto. Aleluya. Y cuando Juan habla acerca de Jesús, dice que él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él está diciendo, Él es el perfecto. Él es el hermoso. Él es el que no tiene mancha. Él es el que no tiene pecado. Y él puede ocupar el lugar que nos correspondería a nosotros a causa de nuestros pecados. Yo vengo a decirte en esta tarde, no le permita al enemigo que te oprima con un pensamiento de algo que pasó cuando estabas en tu vida de pecado. No le permita al enemigo que traiga a tu memoria las cosas pasadas. Aleluya. Dile ya, yo soy nueva criatura. Alguien ocupó mi lugar. Él ha muerto para que yo tenga vida. Pero ese sacrificio de Cristo no se quedó allí, sino que dice la Biblia que al tercer día ese cordero resucitó. Aleluya. Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Yo quiero que tú entiendas esa palabra esta tarde. Aleluya. No podía dejar de decirte esto esta tarde. No podía dejar de compartirles esta palabra y recordarte que hay vida en Jesús. Que hay vida en Jesús. La muerte no puede llegar a tu casa. La muerte no puede destruir lo que Dios ha hecho contigo. La muerte tiene que huir donde Cristo llega. Aleluya. Solo Él tiene autoridad sobre la muerte porque Él la venció al morir y resucitar al tercer día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la oportunidad de hablar de ti cada día. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada oyente. Bendigo la vida de cada persona. En el nombre de Cristo. Yo abrazo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En ese sacrificio nos diste vida. En ese sacrificio te llevaste toda dolencia. En ese sacrificio venciste al diablo y sus demonios. En ese sacrificio te llevaste toda enfermedad. Hoy en ese sacrificio nos devolviste el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. En ese sacrificio nos restauraste y por eso celebramos. Aleluya. Hoy, mañana y siempre que en Cristo hay salvación y vida eterna. Abrazamos la vida que viene del cielo y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga esta tarde. La gracia del Señor sobre los tuyos. Dios mediante nos volvemos a ver el próximo sábado hablando acerca de este tema. Cristo es la fuente de vida. Él vive para siempre. Él lo hizo de una vez y para siempre. Y no es necesario que tú tengas que cargar. No es necesario que tú tengas que hacer algo más porque lo que él hizo, lo hizo bien, lo hizo de una vez y para siempre. Dios te bendiga y hasta una próxima.